Muy buenos días. Quisiera dar la bienvenida a todas y a todos que nos acompañan hoy en este evento online, especialmente a quienes desde distintos espacios y roles contribuyen día a día a la integración digital en el mundo rural. Desde la FAO iniciamos hace un año un camino que busca avanzar hacia mejores formas de producción e intercambio en el dinámico mundo rural, incorporando las tecnologías digitales como un recurso imprescindible a través de nuestra iniciativa Mil Aldeas Digitales con el objetivo de hacernos cargo del escenario post pandemia y con todos los efectos que ha generado especialmente los sectores rurales. El conflicto en Ucrania y sus impactos sin duda complicaron aún más la presente situación como ustedes saben. El hambre, la malnutrición, la seguridad alimentaria, la pérdida y desperdicio de alimentos son fenómenos contra los cuales debemos reforzar nuestra acción de manera implacable, tomando además con mucha atención los efectos acumulativos del cambio climático. Sin duda el mundo está lejos de lograr los objetivos de eliminar el hambre para el 2030. Y como lo ha indicado el director general de la FAO, Chudo Yu, es urgente que hagamos las cosas de manera distinta y actuemos de forma integral. Debemos impulsar sistemas agroalimentarios que aseguren una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y finalmente una mejor vida sin que nadie quede atrás. Conocemos la magnitud de los problemas que estamos enfrentando globalmente, localmente y regionalmente y las soluciones que podrían resolverlos también las sabemos. Pero para que ocurran los cambios que necesitamos, la región tiene que actuar globalmente. Necesitamos en síntesis dar un giro al curso de esta historia y mejorar la resiliencia de nuestros sistemas, estableciendo agendas de cooperación y avanzando hacia la puesta en marcha de políticas que realmente ayuden a la recuperación económica, la creación de puestos de trabajo viables y medios de vida sostenibles. Y sobre todo, que aborden la desigualdad y la pobreza. Es por eso el rol de las tecnologías digitales y la transformación digital en el mundo rural son esenciales. Es en este contexto que decidimos organizar la feria más rural, más digital que estamos inaugurando en el día de hoy. Debemos poner en la misma línea el desarrollo rural y la transformación digital porque entendemos que abre un camino hacia la equidad y, por lo tanto, no podemos permitir que sea motivo de nuevas brechas de inequidad social que golpean al campo, agudizando la situación de pobreza. La transformación digital del mundo rural representa una oportunidad estratégica para el desarrollo sostenible y la cooperación. El desarrollo tecnológico nos puede asegurar la optimización de recursos como el agua o los fertilizantes. Podemos generar menos residuos, monitorear mejor nuestros sistemas productivos y avanzar hacia una agricultura de precisión. Sin duda, podemos hacer más sostenibilidad y más sostenible la actividad agropecuaria, cualquiera sea su escala. La cooperación ahora también en las redes virtuales nos permite un intercambio constante de experiencias, de políticas, de propuestas que puedan materializarse de manera más rápida y comprometer los esfuerzos de actores diversos que comparten objetivos y preocupaciones sobre la equidad, la seguridad alimentaria o el hambre. En esta diversidad de actores se pueden coordinar sectores gubernamentales y empresas privadas de tecnología en beneficio de proveer de conectividad, contenidos y capacidades a las comunidades territorialmente aisladas y postergadas. La transformación digital representa, además, posibilidades de negociación de negocios para miles de agricultores, emprendedores, gestores de iniciativas turísticas y comunidades locales que están a un clic de poner sus productos y servicios en los mercados globales. La integración digital del mundo rural es un proceso importante que nos pone en la ruta del desarrollo sostenible por la vía de mejorar las capacidades productivas, aumentar la resiliencia y también la innovación. Queremos abrir un espacio que enriquezca el trabajo de organizaciones y actores que hoy nos acompañan, que contribuya a crear nuevos vínculos y que visibilice el trabajo de pequeños proyectos que buscan un lugar en la creciente economía virtual. Para tener una agricultura que sostenga la vida de las futuras generaciones y lo podremos hacer sin duda si entendemos que la transformación tecnológica digital es un recurso estratégico para mejorar la cooperación y el desarrollo sostenible del mundo rural. Bienvenidos entonces y bienvenidas a esta feria virtual más rural más digital y gracias por ser parte de esta iniciativa que no tengo duda que será exitosa gracias a todos ustedes.